hoy vamos a hablar de uno de los fallos más comunes que tiene el motor 1.6 hdi en especial citroen jumpy ex peugeot expert berlingo y panel que son las que no ibas a usar para trabajar pero también valido para todos los 1.6 si veis que se empieza a perder agua tenéis que fijaros en el lado de la caja de cambios donde une con el motor es muy probable que esté perdiendo agua por ahí porque esta pieza que es la caja de termostato que lleva todos los tubos de conexión también lleva esos motorcitos eléctricos que regula el sensor de penetratura si no voy mal es de suelen salir defectuosas y acaban perdiendo y no pierden por la junta sino que ahora veréis está muy sucia esta pierde por aquí dentro por la unión de este motorcito que llevan eléctrico y por la junta interior lo cual ya no es tan reparable y por lo que cuesta que son unos 90 euros nueva vale más cambiarla y ponen la nueva ya que para llegar aquí tienes que desmontar bastante cosa y es bastante complicado pero ya os digo casi todas acaban perdiendo por ahí lo mejor es que os fijéis en el lado de la caja de cambios y deja charco de acuerdo igual que si la veis toda la sulfata de color del anticongelante o similar también es que pierda por las juntas casi nunca suelen perder porque se llaman bien a esta ya le faltan las válvulas de aquí dentro que las hemos perdido porque lleva un tiempo tirada por ahí pero si esta es una de las principales problemas que tienen estas furonetas y los tubos para sacarlos que os vais a ver negros se quedan llevan como un aro que se queda aquí se quedan pegados tienes que quitar el strip clip de metal y ir girándolo con paciencia para sacarlo cuando volváis a poner los nuevos lo ideal es que le pongáis un poquito de aceite o grasa en los bordes para pasarlo y que no se queden tan pegados pues tienes que volver a desmontar vale excepto este tubo de aquí que es el que va pasado con una abrazadera espero que os sirva de ayuda por si os da el caso un saludo